Un... Un... ¡Anastros Moments! ¡De la semana 51! ¡Joder! ¡Y aquí empieza todo otra vez! Los suscriptores Troll Moment no pueden acabar. La gente lo pidió a gritos y este fue el clip que determinó el inicio de esta segunda temporada. Me quedo aquí a 14 de vida curándome con el señor G. Pero lo mejor viene ahora Cuando veo a la copia del saco y a saco siguiendo al tejón Y me tiro la cua a saco para matarlo y explotar Y que muramos todos, joder Lo importante no es que yo mora Lo importante es que mora el puto tejón que intentaba escapar Vamos a oír el audio original Que mola que te cagues No, hijo de... Qué tonto eres El saco no se ha muerto, por cierto Y seguimos con un troleo del señor Lee Sin El puto ciego bronza que falla todas las habilidades Encima intentando ayudar a su amigo el pitufo Al final lo acaba matando Muy bien, pero bueno, al final te has llevado a la kill, ¿sabes? Una troleada por un kill, es worth it He querido dejar como te unea la señora Fiora Porque, joder, como mete este campeón Y bueno, 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 seguimos con este clip De este... Singed que está esperando a la Q del Isid Y cuando se la mete Se tira para atrás y... ¡A la torre! Muy bueno, joder, uno de los mejores trolls del año Llevamos tres No, pero de verdad, que está muy guapo ¡Qué jodido el singed, eh! ¡Ay, Jana! Que tira la R y con la S Se lleva el varón Madre mía en tu puta cara Y el cáncer no se muere de milagro Hay bugueado en la pared Me cago en la hostia Muy buena, Jana Muy buena Con dos cojones Hoy tenemos doble reacción de troleo al señor Tejón Aquí lo vemos plantando sus putas setas de los cojones Y se queda invisible Jeje Y cuando un timo se pone invisible ¿Qué pasa? Ya lo sabéis Tiene que ser troleado Y va a ser troleado de una manera muy graciosa, eh Aquí vemos como lo van a descubrir Pon... Que así pone la torreta de la pasiva Corre, corre, corre Mira, a la A tomar por culo, Tejón Te lo mereces por llenar todo el campo de setas Ay, como me gustan estos troleos El sapete, coño Ese es que es el mejor personaje del juego, coño Aquí vemos como una Vayne Empieza a pegarle al señor Maokai Pero al final acaba muriendo porque aparece reina Maokai se flasea Y a la Jaina no se le ocurre otra cosa Que tirarle la E al sapete Para que le ataque dos veces Y así mate al jodido árbol duro Es que es un troleo épico, coño Me encanta este sapo Mucha atención a esta jugada Que os va a dejar los huevines Encima de la mesa Ahí reposando, ¿vale? Aquí vemos como es gankeada Una señora River Y al final pues se encara con los dos Y se los va a cargar Y cuando parece que se los va a cargar ¿Qué ocurre? A todo por culo Claro que sí Aparece el señor Draven Con su doble kill Doble KS Si es que parece que la lleva Rush Ese Draven No podemos empezar el año Sin un ninja Como Dios manda Esta vez va a ser un poco bronzada Porque aquí vemos como la Zeira se va Pero se le va la olla Y dice Bueno, pues vuelvo a la batalla Porque está Velcro Pero Velcro dura 5 segundos contados Entonces, ¿qué dice Zania? Pues me escapo Pero tiene que hacer una habilidad Extraordinaria para escaparse Efectivamente Un señor ninja Se ha reído en vuestra cara Madre Qué vergüenza Cómo me gustan estos clips Que al final Te roban la penta De una manera muy troll ¿Vale? Aquí vemos como una Kali Ese personaje Que es muy raro Verse hacer penta kill Acaba con 4 Y solamente le queda a Catalina Que se echa a Zonias Al salir de Zonias El señor Alistar Pum La empuja a Dragón Y a Kali Se va a buscarlo Y vuelve a saltar Catalina Y al final Se lo carga el señor Nocturne Sin querer Que eso ha tenido que joder Y ya Fin Muchísimas gracias Feeders Por ver este pedazo de vídeo Este pedazo de semana Número 1 De la segunda temporada De los Suscriptroles Coño Ya sabéis que si queréis participar Me tenéis que mandar vuestro clip A cliptroll Arroba gmail.com Ya sabéis que el mejor clip De cada semana Se llevará 10 euricos de RP ¿Qué está pasando? Recordad la tradición Tenéis que comentar aquí abajo Que habéis sido el primer comentario Y el primero también en darle a like Y aprovechar y también le dais a like Coño que no pasa nada Está debajo de las reproducciones Ahí tenéis el botoncito Coño Y sin nada más que decir Nos vemos en la siguiente semana Hasta luego Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.